El primero de ellos corresponde a la reposición de la retroexcavadora municipal por un monto de 75 millones de pesos y el segundo es la conservación de la sala de uso múltiple, para lo cual serán destinados 238 millones de pesos. El régimen interior Miguel Cierpe destacó, es la primera vez que en Puerto Williams tengo la satisfacción de decir, estamos trabajando en la línea correcta, invirtiendo de manera importante y cambiando el rostro de la ciudad. Por su parte, el consejero de la provincia antártica Rodolfo Moncada manifestó su agradecimiento al CORE por la permanente voluntad al momento de asignar recursos en pos del desarrollo de Williams. Asimismo, destacó la labor del Ministerio de Obras Públicas, Servicio de Vivienda y Urbanismo, Servicio de Salud y Obras Hidráulicas.